En Colombia el tema de la inteligencia artificial ya se estudia en la academia, pues hablamos con profesores para entender en palabras muy sencillas qué es la inteligencia artificial. Y nuestro reportero Dani Correa entrevistó, escuchen esto, a un robot llamado Pepper. El chat que está reemplazando los buscadores de internet y que puede resolver todo, desde un plan turístico en Cartagena... Recomendaciones turísticas Cartagena. O un ensayo para una tarea de la universidad. Google, piensa por mí. Los algoritmos que descifran sus gustos personales y necesidades inmediatas. Y hasta los androides que son capaces de contestar entrevistas y que ya existen en las universidades colombianas. Preséntate. Mi nombre es Pepper. Soy un robot humanoide y vivo 1.20 metros de altura. ¿Por qué te llamas Pepper? Me nombraron Pepper porque estoy aquí para darle sabor a tu vida. Ok. Todos son procesos mediados por la inteligencia artificial. Que una máquina o una aplicación móvil pueda reemplazar múltiples funciones de la cotidianidad humana era algo exclusivo de los guiones de ficción o de las novelas distópicas. Lo que la inteligencia artificial significa es la toma de decisiones a través de la imitación de la inteligencia humana. Desde un punto de vista formal yo podría presentar 5.000 imágenes de un perro, 5.000 imágenes de un gato y que la máquina aprenda qué es un perro y qué es un gato. Reconociendo que puede haber particularidades de razas o formas de cada una de las dos especies. La incidencia de la inteligencia artificial cada vez se mete más en la vida cotidiana de las personas. Incidan en sus gustos, decisiones y hábitos de compra. Cuando me meto aquí, Facebook inmediatamente me señala cosas de cosas que yo quiero comprar y que ni siquiera le he dicho, pero él lo sabe. Si su celular o su computador le sugiere itinerarios de descuentos y rutas cercanas o incluso le dice si hay un accidente, es allí donde la inteligencia artificial está interactuando con su cotidianidad. La máquina a través de sus diferentes algoritmos puede aprender de su contexto para tomar decisiones de la forma más rápida posible. Si se fundamenta en desarrollar propuestas para que nos facilite la vida, es totalmente válida y valiosa la inteligencia artificial. Creo que ahí nos están investigando realmente. ¡Manos arriba! ¡Tenemos bien! Colombia intenta abrirse paso en medio del ritmo acelerado al que avanza la inteligencia artificial en el planeta. Hemos llegado a construir esos sistemas que ayudan al bienestar de las personas y esas necesidades sentidas, pero ya satisfechas, ahora se convierten en nuevas necesidades por satisfacer. La inteligencia artificial es algo que nos llegó a la vida, que va a ser parte de nuestra vida, que va a estar en nuestras casas de alguna forma cuando se esté incorporada en robots. El debate implica el posible riesgo que las máquinas reemplacen al hombre. Se piensa que la inteligencia artificial está reemplazando directamente a las personas, cuando las personas estamos llamados a administrar de una mejor forma la inteligencia artificial. En el mundo la tecnología crece a gran escala y a su vez también crece la manera en cómo dependemos de ella, al punto que investigadores están utilizando la inteligencia artificial para predecir el riesgo de muerte prematura debido a las enfermedades crónicas.